Pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. Pero respecto a que sea asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar las pruebas ante la competente. He conocido a gente cínica y a usted. No se hace una propiedad de 20 millones, ni 17 millones y medio, ni al restaurante, ni esas cosas con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Miente usted de una manera tan descarada, lo hace de manera tan sistemática. Es usted de una cevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. Y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país. Pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Y sostengo que García Luna es un asesino. El único que en este pleno ha llamado asesino a García Luna soy un servidor y lo he sostenido. Quiero informar a esta soberanía que hace un momento Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión. No se lo mandé decir. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Lo que era y representaba y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. ¿En qué año fue? Y quise, era yo diputado, 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010 y de 2011, no, 2010, 2011, 2012, los tres años que compareció, ahí están los videos en YouTube que son casi 14 años, muy fuerte. Y este... Bueno, ya solo falta Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Gracias. 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 Gracias.